El segmento estelar ¿Verdad? Ay Dios mío, ya le voy a decir que es Aldo Lechon Buenos días Aldo, bienvenido a nuestro programa Buenos días Milagro, un placer estar aquí En un programa que tiene tanta audiencia porque te lo puedo decir con propiedad Ya que mucha gente me habla de él y yo soy un fanático fiel de ese programa Tú sabes Aldo que a la gente le gusta que yo diga que estamos pegados Pero si estamos pegados no lo puedo negar No, no se puede negar, esa es la verdad Eso, imagínate tú, para atraer estrellas como tú tenemos que estar pegados Gracias Milagro, gracias Aldo, vamos a hablar un poquito de tu retirada del básquetbol Te has mantenido muy fuera del básquetbol, actualmente ni siquiera visita las canchas Cuéntame tu retiro Sí, ciertamente Milagro, de mi retiro he hablado en muy pocas ocasiones con personas Y en los últimos años, inclusive he hecho a veces como meditaciones sobre el paso que tomé en aquella ocasión Tú sabes que me retiré bastante joven Yo me retiré cuando cumplía apenas 27 años Y ya en esa época pues yo sentía que ya yo había terminado una etapa de mi vida Que era la etapa del deporte activo Entonces quizás fui un poco rápido en la toma de esa decisión Pero hoy en día no me arrepiento porque cambié una cosa por otra O sea, cambié la parte del deporte activo por otra profesión Ya en esos momentos se encaminaba a hacer una profesión como es hoy en día Es un deporte ya profesional Y lo cambié por mis estudios, por lo que había hecho durante 5 años y medio Que me dio muchísimo trabajo Poder mantener las dos actividades al mismo tiempo O sea, tanto el deporte como mis estudios de la universidad Que eran muy exigentes Entonces en el momento que me graduo, paso un año, empiezo a trabajar Me pongo en eso, en el asunto de mi profesión de la ingeniería civil Y entonces digo, bueno, se me presenta un dilema, una disyuntiva Aquí tengo yo que tomar una decisión O soy un deportista 100% O soy un profesional ya 100% Entonces al presentarme, al presentarseme esa decisión de tomarla Yo mismo, o sea, sin consultar con nadie Pues entonces, eh, elabore una serie Hasta escribí una serie de cosas Y hice una, al final hice una despedida dirigida a Baquín Yo llamo a mi padre deportivo que es Roosevelt Komarazami Que fue quien me, exacto, que fue quien me inició a mí en el baloncesto Y me senté a escribirle una carta a él Como diciéndole, así como de tu mano aprendí a dar mis primeros pasos Así ahora quiero al final despedirme de esta parte de mi vida, que se jugando A ti, y mandarte esta carta Y que sea él quien divulgue la noticia Y así mismo lo hice Fui al Nacional y le llevé la carta Entonces, eso como te digo, fue en esa etapa Que me estaba ya, estaba casado Nada más tenía un año de casado en ese momento Y entonces, eh, quizás fue algo, algo rápido Algo no muy pensado, pero, pero la decisión se tomó Y lo importante fue que no Pero no te has pensado, no te has tomado No, siento a veces sin nostalgia, tuve Milagro Porque todavía hay compañeros míos jugando De mi misma promoción, vamos a decirlo así, de mi edad Y entonces, bueno, me da cierta nostalgia todavía Cuando veo los juegos y eso Pero, ¿qué sucede? En los últimos años, al concentrarme tanto en mi carrera Entonces, no me echo tanta falta por eso Porque me he embebido totalmente en lo mío Ahora, y estoy en una Eh, lo que hago ahora Es también muy emocionante Y es una cosa que Así como cada juego era diferente Cada noche Había alternativas diferentes Así mismo, cada trabajo que hoy en día efectúo Es diferente totalmente al otro Y es una cosa emocionante Es una aventura Es emocionante para ti, pero, este En sentido general, Aldo No se te ha visto mucho por las canchas O sea, que tú has sido uno De los jugadores que se ha retirado Pero que no ha mantenido este calor ¿Eh? ¿Cómo estás fanaticada? Bueno, en realidad Así mismo es ¿Verdad? Sí, pero por eso mismo Por el hecho De que es muy absorbente lo otro O sea, la carrera que yo he elegido La compañía que ya tengo Y la experiencia que he adquirido ¿Tienes tu propia compañía? Yo tengo mi propia compañía Constructora Se llama Lección Constructora Sociedad Anónima Y eso me ha... O sea, ha exigido mucho de mí O sea, mucho sacrificio Muchos años Viajo mucho también Viajo mucho Y bueno Vamos a decirle al público Que inclusive llegar a esta entrevista Fue un poco complicado Por eso mismo Porque al tener... Señores, teníamos tres meses Casi No, no Te hago lecho Quizás no tanto No, no, no No, que lo tuyo es Puerto Plata Exactamente Santiago Digo, tú estás donde está pegado La gente de Puerto ¿Eh? Tú estás bien Bueno Digamos que sí Digamos que Que tengo que moverme mucho Que tengo que coger muchas carreteras Pero... Y darle gracias a Dios también Y darle gracias a Dios De que haya oportunidades De que pueda De que podamos estar trabajando La verdad es que nunca me ha faltado Gracias del trabajo Siempre he tenido Un trabajo detrás de otro Y a veces varios Al mismo tiempo Y... No me puedo quejar Pero es sacrificado Y es muy absorbente Y es muy exigente El hecho de... De trabajar De tener una compañía De dirigirla Y de coordinar Tantos aspectos Que conlleva la construcción Porque no es solamente Levantar una casa Conlleva, por ejemplo Miles, cientos de actividades Que hay que coordinar Y entonces Uno tiene que estar en eso Uno tiene que estar plenamente en eso Y por eso quizás El hecho de que no se me haya visto Ya en estos últimos tiempos En la cancha Pues ha sido producto de eso De ese requerimiento Que me hace mi profesión Aldo, ¿cómo tú visualizarías En estos momentos El básquet de hoy Con el de ayer? O sea, en tu etapa Cuando tú jugabas Sí, ¿cómo yo lo visualizaría? Bueno, es una pregunta Difícil, milagro Porque, como te digo Hoy en día Los jugadores Que hay en la cancha Tienen mucho talento Tienen mucho mérito Pero yo te podría decir Que el balonceto Que jugamos nosotros No tiene nada Que envidiarle Al que se está jugando Hoy en día Inclusive muchas personas Me han comentado Se me acercan Y me comentan Bueno, la verdad Que ustedes eran El juego que ustedes jugaban Era un juego Como diferente Era un juego Como con más pasión Con más ardor Con más ahínco Como con más amor Inclusive Hoy en día Pues al profesionalizarse Tanto el asunto Y al haber exigencia De otra índole Cada jugador Pues exige unos derechos Que muchas veces No tienen que ver Con el juego Sino con su estatus Y eso que los de ahora Son mañoños Que los de antes también Sí, es posible Pero es por eso mismo Porque ya lo tienen Como modo vivendi O sea, lo tienen ya Como profesión Entonces muchas veces Ellos hacen eso Defendiendo O creyendo que están Defendiendo bien Su futuro Entonces toman Una serie de De decisiones Y de cosas Que quizás no Los alejan mucho Del baloncesto De la forma En que nosotros Lo hacíamos En esa época Pero sí te puedo decir Que éramos En los tiempos Que yo jugaba Los entrenadores Tenían más Tenían más chance De estar con nosotros De enseñarnos De practicar juntos Porque no había Tanta demanda De torneos Como la hay hoy en día Hay que comprender Que hoy en día Se juegan Seis torneos Superiores En el país Uno detrás del otro Y que los jugadores Estelares Se mantienen Rotando En todos esos torneos Entonces No tienen el chance De depurar Los fundamentos De practicar Porque no le da el tiempo O sea, tiene que Jugarse de un torneo A otro Entonces se la pasan jugando Mantiene sus condiciones físicas En base al juego Pero eso también Tiene su Tiene problema Porque El jugador Que no se dedica A entrenar Y a pulir Sus condiciones físicas Y su talento Entonces se estanca Corre el riesgo De estancarse Y de ser un jugador Que tú siempre lo vas a ver En el mismo nivel Pero nunca lo vas a ver Progresando Ahora mismo En estos días Se está viendo Que la selección Que se ha juntado Después que estos jugadores Han estado jugando Tiene problemas físicos Hablando de la selección ¿Qué tú opinas De esa? No, excelente O sea, hombre por hombre Es una selección muy buena Pero en el caso Que dejaron al amigo Tepo Tapia ¿Qué tú? Ah, al amigo Tepo Tapia Bueno No sé Que eso ya es una decisión De varias personas O sea, ahí está Héctor Bay Y ahí está Edgar de las Rosas Y Brenda Malón Que tomaron esa decisión No sé si Quizá un poco precipitada Tú sabes Pero tenían 15 días Con el hombre Practicando Y tengo entendido Que Tepo fue El jugador que más practicó Que no faltó A ninguna de las prácticas Además que El tiro de Tepo Ha hecho falta O sea Ay, qué lindo es hablar Dios mío de basquetbol Con Aldo Lechón Pero no me puedo ir Sin hablar de la familia Aldo, en qué momento Conocés a Laura ¿Cómo te enamoraste De Laura, tu esposa? Vamos a ver Bueno Ese es un caso Bastante simpático Porque yo conocí a Laura En Sosúa En Puerto Plata Nosotros coincidimos allá En un proyecto De cabañas turísticas Y eso que Que son En mayor parte de Santiago En el sitio que les dicen Los Charamicos En Sosúa Ajá Tú sabes Tú sabes bien dónde es Entonces Mi familia Por ser una de esas cabañas Y la familia de ella También otra Dentro del mismo proyecto Entonces coincidimos allá En el año 80 Por ahí En el año 80 En unas vacaciones Y ahí fue Que empezamos De casualidad No fue en Semana Santa De casualidad De casualidad No fue en Semana Santa Que sucedió Pero a raíz de En esos días Precisamente O sea Laura Estaba mucho En la palestra pública Porque iba a participar En el reinado nacional De belleza En el concurso nacional De belleza Representando a Santiago Ay papá Y quien la llevaba de la mano Era Guillermo Cordero Era el que la estaba patrocinando Entonces Ya tú sabes O sea Para mí Primero conocerla Y después saber Que ella estaba en eso O sea Fue una combinación mortal Fue una combinación mortal O sea ¿De qué trabajo levantártela? Sí Me dio bastante trabajo Las santegueras no son fáciles ¿Y entonces te dio amores Antes o después de la corona? Después de la corona Después de que ella quedó Como finalista En ese concurso O sea Que tú andabas en Santiago Que nunca había No imagínate En esa época Yo ni sabía andar en Santiago Yo conocía el monumento Y seguía para Puerto Plata Porque yo iba de paso O sea No sabía ni siquiera Nada de Santiago Pero desde el 80 Hasta ahora En el año 93 He estado Inmancablemente Yendo a Santiago Y me siento Como muy de allá Si tú supieras Mucha gente a veces Me pregunta Si yo vivo allá En Santiago Es que en la Santiago Tenemos un no sé qué O un no sé qué Porque Montito dice así De verdad Todo el mundo cree Que le dé Santiago No, pero es verdad Por lo que se saca Con la Santiago Aquí en Santiago Es demasiado Sí, sí, sí No, y que el hombre Siempre tira A casa de la mujer A la familia de la mujer Es verdad Que eso lo hablaba yo Con Laura por cierto El otro día Que uno tiene Mucho más presencia En casa de la mujer Que siento Pero a mí me encanta Santiago Yo me siento sumamente bien allá Que Santiago es Santiago Mi amor Sí, de verdad que sí Tú eres ya uno de los 30 Yo soy uno de los 30 ¿Alguna vez tú has querido aprender a cocinar algo? O sea, tú no pasas hambre, ¿verdad? No, yo no paso hambre ¿Qué tú sabes cocinar? Bueno, cosas elementales De verdad que sí O sea, yo no me sé meter en muchos líos culinarios Pero elementales sí, sí me pongo a hacerlo O sea, mis huevos fritos Mis huevos pasados por agua Hago mis inventos con habichuelas de esas americanas Que venden en late Entonces yo le hago ¿Por qué lo pasas hambre? No puedo comerme una sin comerme la otra Tengo que comerme las dos al mismo tiempo Carne con ensalada Y inclusive como, como así O sea, yo nunca como con el plato con toda la comida Sino que yo voy comiendo por partes Exactamente Como los pajaritos Sí, yo primero me como la carne con la ensalada Después que termino de hacer Entonces como arroz, habichuelas, fritos Lo que sea, la compañía Pero nunca me lo como todo junto No, no puedo Me lo como por parte ¿Cómo te considera Aldo en tu casa? ¿No eres un poco juguetón? Sí ¿No, serio? No, no, al contrario ¿Cómo tú te calificarías? No, celoso no soy No, de verdad que no Yo le tengo una confianza ya increíble, Laura Y yo me siento cerca y familia de ella Espérate No, pero imagínate ¿Cuántos años llevan? Once tenemos de casados Once y dos bebés, ¿verdad? Y como dos de amor y dos bebés Dos niñas Sí, dos niñas ¿Los nombres de ellas son? Carla, la mayor, que tiene nueve años Y Mónica, la segunda, que tiene cuatro, cumple ahora Cuatro años cumplió ella Once años de casados Once años de casados Pero como quiera, no te sientas como hermano No, no, claro No, no Lo que quiero decir es que estamos muy compenetrados Sí, muy compenetrados Salados se bailan muy bien Salados se bailan muy bien Y con Laura yo aprendí Yo imagino a Laura en el centro de recreo En el centro de recreo En el country club Exactamente ¿Eh? En todo, en todo En fiestas particulares que se hacen muchas allá En casa, tú sabes, fiestas ¿Cuál es tu orquesta favorita? Mi orquesta favorita Dominicana Ahora mismo ¿Qué pasa de aquí? Bueno, a mí me gustan muchas, muchas Yo no me voy, yo me quiero sectorizar Pero yo Tienes que gustarte una Bueno, pero me siento ser como muy admirador de Sergio De Sergio Vargas Sergio Vargas Sí, sí, me gusta mucho Sergio Y cada vez que nos vemos, pues nos saludamos muy Con mucho cariño Él es muy fanático del baloncesto Y lo conocí Lo conocí allí en la cancha Pero la música de él es súper buena Fabulosa, fabulosa Y por supuesto, Juan Luis Garraín se diga Sí Y tengo una anécdota muy buena con Juan Luis Y me siento ser muy parte del triunfo De esa maquinaria que ha hecho Juan Luis Porque en una ocasión, cuando él iba a hacer el álbum Su segundo álbum me parece que era Mudanza y Acarreo Ajá Él tenía que tomarse una foto Con un smoking tropical Entonces, él y yo somos más o menos del mismo tamaño Y él se enteró de que yo tenía un traje de eso Un smoking tropical Y entonces él fue a mi casa Y me dijo, préstame tu traje para una foto De la carátula, del disco, qué sé yo cuánto Pero creo que andaba Maridalia en esa ocasión Maridalia fue a mi casa Porque Maridalia y Laura son muy amigas De allá del colegio, en Santiago Y entonces fueron allá a casa y se llevaron el traje Y ahí fue efectivamente con ese traje mío Es que sale Juan Luis en la carátula de ese disco Uy, ya tú le sabes, señores Es el traje de Aldo Lecho Juan Luis, no te guíes Qué lindo es hablar contigo, Aldo Y te agradezco el minutito Porque yo sé que tú eres un hombre muy ocupado Pero tenemos que avisarle por este medio A todos los amigos de la parándula del deporte Los peloteros, los vaquebolistas Y siendo deportistas todos Aquí tenemos un ingeniero No fía, él tampoco Un ingeniero Que puede resolverle su problema Y junto a Laura también Que es decoradora, ¿verdad? Sí, Laura es decoradora Pero yo voy a dejar a Laura para de todo un poco Una sección que se llama Para ti, mujer Ah, perfecto Te lo prometo Así que gracias, mi amor, de nuevo Y a ustedes, amigos televidentes Los invitamos a que sigan con su programa Estrellas del Deporte Estrellas del Deporte Una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante Y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras Cómo los sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte Todo esto conducido al estilo de Milagros García y con la información de José Cáceres Cómo los sienten, cómo los sienten, cómo los sienten Cómo los sienten, cómo los sienten, cómo los sienten